Ya no como ni duermo ni respiro Tan solo ahora vivo de tus ojos Tú eres el verde mar que mira el cielo Solamente mírala, mena, amor Yo voy al caminito de la fuente Pa' verla cuando va a pasar pa' arriba Me tiene la conoce que me ha dado Por eso a mí me encanta mi familia Que me mueva el sueño Que te ha quitado el alma Que se llevo tu risa Y un trocito de su alma Por tu pareja gitana Y el corazón se me para Que me mueva el sueño Que te ha quitado el alma Que se llevo tu risa Y un trocito de su alma Por tu pareja gitana Y el corazón se me para Cuando mi madre me mira a los ojos Diven que ya no tienen alegría Me dan los salón y con mis amigos Que solo pienso en el partido de la noche Y al ganar Ay, Josué Que jugaba a tu pareja Y de acá Y ahora estás tinta y tengo tanta Dime por qué, si quieres aceitar Que te ha robado el sueño, que te ha quitado el alma Que se lleva en tu risa y un trocito de su alma Por culpa de esa gitana y el corazón se me para Que te ha robado el sueño, que te ha quitado el alma Que se lleva en tu risa y un trocito de su alma Por culpa de esa gitana y el corazón se me para Que te ha robado el sueño, que te ha quitado el alma Que se lleva en tu risa y un trocito de su alma Por culpa de esa gitana y el corazón se me para Gracias por ver el video.